La corrupción en los gastos oficiales de la reconstrucción Ciudad de México, tercera y última entrega sobre la corrupción en los gastos del gobierno para los damnificados del 19-S. En los últimos años la pequeña comercializadora Atracón Grupo México S.A. BCV tuvo un crecimiento peculiar. En el año 2015 recibió de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, un contrato por vestuario y uniformes para becarios. Y tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, la Secretaría de Obras y Servicios, SOFCE, le entregó millonarios contratos por apoyo técnico-administrativo para la reconstrucción, trabajo que podría ser personal de la dependencia capitalina. Atracón Grupo México Sociedad Anónima de C.V. es una empresa registrada con actividad comercio en general y con oficinas virtuales. Esta empresa es la responsable de brindar apoyo técnico-administrativo para la correcta integración de las áreas de la SOFCE, que intervienen en el dictamen, rehabilitación y reconstrucción de muebles derivados del sismo del 19 de septiembre. La citada empresa señaló que su oficina se ubica a calle de Tepicno, 109 Interior 903, Colonia Roma Sur, en la delegación Cuauhtémoc, sitio donde la empresa Grupo ASPE presta servicios de oficinas virtuales. La Silla Rota y UF Post México constataron que el domicilio fiscal indicado por Trapón Grupo México está en remodelación por el sismo, es decir, que no cuenta con instalaciones en la cual es ser localizado por la SOFCE. Contratos, facturas y documentos oficiales en poder de la Silla Rota y UF Post México, revelan que Trapón Grupo México Sociedad Anónima de C.V. Recibió contratos por 32.9 millones de pesos de la SOFCE por trabajos para apoyar administrativamente la reconstrucción en la capital del país. En una nota informativa, la SOFCE enlistó las actividades que realizó la empresa por los tres contratos, y reconoció que las oficinas virtuales están dañadas. Cabe aclarar que la empresa sufrió daño en sus oficinas originales y se mudó a Juan Tinoco III, Colonia Merced Gómez, en la delegación Álvaro Obregón. Para que la nueva dirección aparezca en las facturas, la empresa realizó la actualización del domicilio fiscal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que se vería reflejado en facturaciones posteriores, indicó. Sin embargo, en las facturas y en los contratos todavía aparece la dirección de las oficinas virtuales dañadas. Incluso en la última en poder de la silla rota y UF Post México, que es de septiembre, las nuevas oficinas, que señala el funcionario y que no están en ningún documento, tienen la apariencia de una casa. En entrevista, Edgar Tungui Rodríguez, ex titular de las OFSE y comisionado para la reconstrucción de la CDMX, aseguró que se contrató a la empresa porque se requería de personal en muchas zonas por la emergencia. Ante la pregunta de por qué se adjudicaron dos contratos de apoyo técnico-administrativo durante su gestión a una empresa comercializadora con oficinas virtuales, el comisionado indicó que seguramente dentro de los alcances del giro comercial de la empresa tiene varias actividades. Primero vendía uniformes, artículo de limpieza a la Secretaría de Educación, participó en una licitación para reparar escuelas, ¿esta empresa hacía de todo? Se le cuestionó. ¿Cuándo integraron los expedientes se le evaluó para poderlo escoger? Todas las contrataciones pasan por un subcomité de adquisiciones o contratación contestó. ¡Suscríbete al canal!